¡Aplausos! Cuando se me cierren las salidas y la noche no me dejen en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared. ¡Aplausos! Resistiré, erguido frente a todo, me volveré, me llevo para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soren fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Resistiré, resistiré. 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 Sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voto. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz. Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, perdido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el fungo que se dobla. Pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Y aunque los sueños se me rompí. Y he malgastado mis fuerzas